Suscríbete al canal. ¡Vamos! El marqués fuese el padrino del bautismo de Zoraida. Pero el cautivo declinó amablemente todas estas propuestas. En esto llega un coche a la venta con algunos hombres de a caballo. Y le solicitaron a la ventera un lugar para dormir. Pero esta les dijo que no había más lugar, que estaban fully booked. Uno de estos hombres le dijo a la ventera que en ese grupo de gente había uno que era un oidor, un juez. Ah no, en ese caso mi marido y yo les cedemos nuestro aposento para que pasen la noche. Y baja entonces de este coche el oidor de la mano de una niña muy hermosa y muy joven. Y don Alonso les dio la bienvenida. Entre vuestra merced a este paraíso, que aquí hallará estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consigo. El oidor estaba sorprendido por los modales y la vestimenta del Quijote. Y el cautivo al ver al oidor empezó a tener palpitaciones. Porque él creía de alguna manera que ese era su hermano. Le preguntó a uno de sus criados de dónde era esta persona y cómo se llamaba. Y le dijeron que venía a las montañas de León y su nombre era Juan Pérez de Viedma. ¡Confirmado! ¡Alcoyana, alcoyana! El cautivo llama a Cardenio y a don Fernando para comentarles que ese que vino ahí, ¡ese es su hermano! Les cuenta además que esa doncella hermosa que él traía de la mano es su sobrina, o sea, la hija del oidor. Y les pregunta a ellos, les pide consejos, dice, ¿cómo manejo esta situación? Les voy a pedir por favor que me dejen a mí manejar esta situación, puesto que tengo experiencia en este tipo de eventos. Al rato se fueron a cenar, todos menos las mujeres y el cautivo. Y en esta escena, el cura le contó al hermano del cautivo que él había sido preso en Constantinopla y que había tenido un compañero con tales y cuales características. Y el cura le cuenta toda la historia del cautivo, desde que salió de León hasta el episodio de los piratas franceses. Todo esto el cautivo oía y miraba la situación de lejos. Pero escúcheme una cosa, don cura, ese hombre del que usted está hablando es mi hermano. Mi otro hermano vive y mi padre también y estamos todos muy deseosos de saber noticias de nuestro hermano mayor, del soldado. ¿Qué pasó con él? Y ese es el momento en el que el cura juzga a oportuno, ir a buscar a Zoraida y al cautivo, los trae de la manito y le dice a este tipo, Adiviná quién me encontré en la otra habitación. Y en ese momento los dos hermanos se abrazaron, era un fraternal abrazo y todo el mundo lloró de la emoción. Se abrazaban el oidor, su hija, Zoraida, el cautivo y el Quijote contemplaba todo el caso extraño en silencio. Y entonces quedaron que el cautivo y Zoraida se iban a volver con su hermano a Sevilla. Y que le iban a dar noticia a su padre y lo iban a invitar para el bautismo de Zoraida y para la boda de su hijo. Y se hizo la noche y se fueron todos a dormir, menos el Quijote que se quedó despierto para proteger el castillo de los gigantes. Sancho se fue a dormir obviamente. Y era ya de madrugada, casi el alba, cuando de repente algunos escucharon una voz muy hermosa de un hombre que cantaba ¡Madre mía! ¡Qué voz! ¡Qué pedazo de voz! ¡Ya lo vimos, señor! respondió Dorotea. Y con esto se fue Cardenio y Dorotea. Poniendo toda la atención posible, entendió que lo que se cantaba era esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!